hola hola amigos bienvenidos otra vez más a otro vídeo para su canal mar y sus aventuras sean todos bienvenidos verdad a otro vídeo que tenemos para todos ustedes pues aquí estamos enfocando los yunta de bueyes que tiene tío tim pues aquí estamos ahora en el hogar de tío tim para mostrarles un hermoso y bello vídeo pues un vídeo bien diferente a lo que nosotros hacemos pero bueno dije yo ahora voy a ir al hogar de tío tim para mostrar una belleza que la esposa de tío tim tiene así que espero les guste el vídeo sobre todo lo comparta se suscriba al canal y deje su hermoso comentario verdad yo sé que ustedes muchos ahí ya conocen a lo que es la esposa de tío tim y las que no lo conocen no la han conocido pues ahora en este vídeo la van a conocer y aquí por ahorita estamos mostrando lo que son las yuntas de bueyes pero por aquí tenemos una hermosa vista que de esto lo que se va a tratar el vídeo de ahora miren vamos a mostrar un hermoso jardín que la esposa de tío tim a ella le encanta lo que eso es está este jardín lo que le encanta a ella es cosechar florcitas y así que de eso se va a tratar el vídeo de ahora para que todos ustedes vean la chulada de flores que ella tiene así que por aquí está la chabelita miren hola chabelita hola hola cómo está por aquí gracias a dios escondida dándole gracias a dios aquí viendo si hace yo mi jardín así es porque me gusta tenerlo bonito bonito y bonito así es porque me gusta estar arrancando el monte porque no se me monte y seguir trasplantando así es bueno así que así es para para los que no conocen ella es la esposa de tío tim ahí mi tío tim es el integrante del canal verdad pero a ella también le encanta miren lo que es este tipo de florcitas así que aquí éste está chiquitito a la par del que tiene enfrente verdad chabelita así que aquí como que quizás el solo o a mí imagina que aquí una plantita puso usted y dice una plantita y él solo se ha ido produciendo así como se llama esta 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 rosadita mire de que chula esta chiquitita nosotros la conocemos como flor de la jonce flor de la jonce y hay quienes que la conocen como colchón del niño de verdad uy a mí en aquí está el colchón del niño mire qué bonito y ya esta que está aquí paradita es otra va esta es otra nosotros aquí la conocemos por chula la chula mire aquí está la chula esta es conocida por chula y la que está aquí abajo es conocida como la flor de la jonce pero flor de la jonce hay de diferente color va hay diferente color hay bastante aquí tengo de este color por aquí tengo de este otro mire esta es anaranjadita es esta no hombre ay ahí se me pasó una mascota esta es anaranjadita esta es flor de la jonce también pero esta es de rosita ajá yo le iba a decir que es diferente aquella aquella es como campanita y esta es rosita rosita y mire esta chulada que tiene aquí es otra mire este es de otra este es de otra clase esta flor a mí me gusta pedir ajá como a mí me piden usted pide pues si ahí está como para que no se pierda la semilla uno regala para cuando a uno se le pierde otro tiene si porque a veces cae plaga cae plaga ajá ya tengo una planta que me haya caído plaga y estoy luchando por ver si la trasplanto para que no se vaya a perder ya les voy a mostrar la que me haya llegado plaga ajá y esta flor es bien hermosa esta a usted se le regalaron la matita esta me regalaron la matita mire que bonita una cuñada me trajo un pedacito que ella pasó con una amiga y como ella sabe que me gustan las flores dice que dijo ella le voy a llevar a a la chabelita ajá y me trajo y me vino un día y me dijo que le traía esta clase de flor si es bonita yo no sé como se llama porque como esa no la adquirió usted verdad sino que se la regalaron no sabe exactamente el nombre no sé el nombre ajá pero si es bonita esta flor es bien bonita y mire y ahí enfrente lo que me gusta a mí que es como que fuera como que fuera algo como se le puede decir artificial porque la flor se mantiene así bien bonita así como que fuera grama ajá sí porque mire miren amigos aquí es una matita ajá y esta matita se va a crecer hasta si yo no la vuelo esto crece bastante crece bastante sí pero mira a usted le gusta de todo porque aquí tiene moras intercaladas aquí tengo aquí ya se debe haber echado su sopita ah sí aquí varias veces y ya estoy que las quiero cortar porque ya veo que no están razonando ajá ahí tiene sí y mire y esa que se le que se que está ahí como se llama esa esta miren yo aquí la tengo conocida como pastel 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 fíjese que tiene forma de pastel porque lleva hasta los niveles mire y aquí ha quedado chiquita ajá porque aquí es un brotón que yo le volé le volé y entonces este hasta ahí quedó porque es grande ajá y aquí está otra también ve ajá esta es otra esta es semilla yo pedí también las semillas aquí están las vainas ajá de verdad es en vaina en vaina y esa vaina se seca sí se seca y ya cuando se seca me imagino que pero usted lo bueno que usted hace es que usted la trasplanta pero la pone en una bolsita primero ajá a que el palito nazca y ya cuando usted lo mira que ya está bien pegadito es que lo siembra ya lo que es en el suelo en el suelo ajá sí ahí está así así hago yo bueno vamos a pasar al principal que usted tiene que es un gran jardinote no hombre si esa es chulada miren esta miren esta es bonita también ve sí esta es hoja es como una hoja sí esta es hojita miren pero bien graciosita ajá a mí me gustan bien bonitas esta digamos que esta es la gracia de ella esa es la gracia porque es bien chiquitita la hojita miren ajá pero la hoja chiquitita forma otra hojota sí y aquí está otra aquí tengo otra miren esta es conocida como manto 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 así la conocemos bonito el color sí y de esto hay diferentes también hay diferentes esto tengo de varios colores bueno vamos a aquí tengo la famosa hoja de la suerte ahí está esta no debe de faltar en un hogar sí esta no debe de faltar esta es la famosa hoja de la suerte no hombre fíjense yo comentarle a los amigos de que desde que yo conozco a Chabelita a ella le encanta lo que es este toda clase de florcitas y yo todo el tiempo la he visto que ella han dado lo que es cosechando sus plantitas no hombre mire aquí de allá vamos a empezar de enfrente para que vean lo hermoso que se le ve de acá fíjense que da vida da vida un jardín a un hogar así miren eso es lo gracioso de ser un jardín porque le da le da gracia a la casa miren porque a mí una casa sin flores no me gusta se siente bien apagada se siente bien apagado como como los hombres vivieran ajá acá va miren miren aquí chulada de todo aquí hay de todo aquí hay de todo aquí si nos ponemos a hablar amigos de todo lo que ella tiene aquí y se nos hiciera larguísimo el video pero la verdad miren esto esto es como grama ve pero a la parte de la grama le echan lo que es este brotón amarillo ve que eso es la florcita que echa lo que es la gramita verdad así es y aquí está la conocida como la veranera tengo esta masa de veranera grande está allá estas flores bien bonitas lo bonito que tiene es de lata no hay invierno ni verano para ella solo el verano ah ya solo el verano ella todito el verano por eso se llama veranera ah ahí está ahí está el misterio de la veranera porque ella todito el verano mantiene flores ya ahorita como se los ha alargado el verano basta hoy que se ve que ya el invierno quiere a nivelar ya va a cortar ella de florear ah ya si no porque ella mientras no siente que le cae agua la propia ajá ella se mantiene ella se mantiene floreana ah ya pero ya me debe sienta a ella que estaba de llover y llover ya tanca las flores ahí está bueno miren aquí están las diferentes clases de flores que ella lo que bueno ella mantiene lo que es aquí en su hogar aquí esta es el expandido que es de la que vimos allá al principio verdad esta que tiene enfrente de esta blanquita miren toda esta es de la primera que ella se le explicó ahí que ahí se le había regalado una amiga dijo verdad una cuñada bueno y aquí esta es la que me imagino que dijo que tenía plaga esta se llama lluvia que sería esta blanquita esta blanquita bonita también porque es bien es bien simple mire es bien delicadita pero esos son los que se le ha ido secando esos se han ido secando le ha llegado plaga bueno así que si usted no sabía que las plantitas también pues se enferman si también se enferman se les llega plaga y si media vez la plantita se enferme pues ahí va muriendo ahí va muriendo entonces es de darle también tratamiento a lo que es la florcita y miren esta bonita que tiene aquí también esta que está aquí miren bien linda la verdad miren esta tiene espina no no tiene espina esta bien va esta es la que tiene espina ahí está la espina esa es la flor del desierto flor del desierto vaya miren aquí tenemos hasta la flor del desierto y aquí tengo estas que son dahlia dahlia miren estas hermosas esta flor es preciosa y aquí ya va saliendo la semilla no esto no es semilla no es semilla no esto no es semilla y como la siembra es bejuco ese es los cojoyos no porque ella es especialmente es de camote ajá yo pensé que ahí dejaba la semillita no esto media vez florella esto se se muere se muere ajá ajá y ya llega un tiempo que ya no florella yo la puedo ajá y el nuevo brotón que he hecho es donde lleva la flor bueno así que aquí hay más de la que es de desierto es de la misma verdad Isa ahí está miren esta es diferente color pero esta es más finita que aquella o no no es la misma mire como se ve hermoso los colores son bien lindos esta ahí en blanca tengo blanca tengo rosada y esta rojita la rojita esta es una flor que nunca deja de gloriar no hombre se le ve se le ve bien y está miren ahí está el caminito el caminito para la entrada me voy a poner para acá para que ustedes vean miren es un caminito que ella ha hecho exactamente para lo que es su hermosa casa miren ahí está lo que es el hermoso jardín o sea que aquí primero se da una buena vista al que la venga a visitar el que la venga a visitar viene a lo que es este hermoso jardín y luego pues pasa lo que es la casita de mi tío Tim y aquí la esposa de mi tío así que para las que no lo conocían ella se llama Isabel yo le digo Chabelita o le digo Isa así que muchísimas gracias Isa por darnos este hermoso recorrido en lo que es su hermoso jardín ¿cuántos años tiene usted de tener este jardín? o de que a usted le encantan las plantas porque su mami yo de lo que tengo yo de vida su mami le encantan también las flores ah sí esa es la descendencia que yo así es que yo llevo sí es que a su mami le gustan bastante a ella le gustan bastante las flores ¿ustedes desde qué edad Isa le empezó o todo el tiempo le gustó todo el tiempo estando en la casa yo salía cuando le iba a comprar yo le llevaba plantitas a mi mamá y ella se dedicaba a sembrarlas y las pegaba ya desde que yo realicé a mi vida ya me dediqué a lo suyo a su casita y las gallinas no le afectan aquí no le doy tiempo la gallina que viene aquí la gallina que viene y va a espantarla así es bueno vamos a llegar a este video hasta aquí tal vez en otra ocasión seguimos con este hermoso video para que ella nos siga contando de todo el proceso que ha tenido acá así que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima gracias Chabelita nos vemos aquí está el hermoso jardín ¡Gracias!